Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy en libertad con un grillete, así quedó la maestra acusada de presuntamente abusar de un menor de 15 años sexualmente abusó del menor de 15 años, los hechos ocurrieron en el verano del 2022 entre junio y noviembre del 2022, ahí la pueden ver ella se llama Belmari Ramos Rivera, una mujer de test blanca la edad no la vemos aquí en la información, pero sí más adelante cargos por agresión sexual y maltrato de menores fueron radicados hoy contra Belmari Ramos, una maestra de inglés en la escuela especializada de CUPEI contra un alumno de 15 años de edad por hechos ocurridos entre junio y noviembre del año 2022 la fiscal Yaslin Marí López adquirida a la unidad especializada en violencia doméstica y delitos sexuales presentó dos cargos en total contra la imputada que incluyen agresión sexual en virtud del artículo 130 del código penal de Puerto Rico de acuerdo con la investigación de la división de delitos sexuales y maltrato de menores la educadora de unos 29 años, ahí está la edad, 29 años y vecina de Tua Baja comenzó a hacerle acercamientos al menor hasta que se alega que abusó sexualmente de él en un parque y en su casa, en su residencia al advenir en conocimiento para el mes de agosto del año pasado el personal de la escuela alertó a las autoridades y a los padres del menor ahí está Belmari, la maestra en cuestión de apenas 29 años de edad una maestra joven definitivamente y está enfrentando un caso bien, bien, bien serio de agresión sexual contra este muchachito de 15 años señoras y señores, eso es para que usted vea cómo ocurren las cosas por otro lado, el gobernador descarta cancelar el contrato a la empresa que maneja los Ferris, a Vieques, Culebra y a Cataño Pierre Luis afirmó que la quiebra de la matriz que está en quiebra, la HMS Ferris no debe impactar negativamente sus operaciones acá en la isla el gobernador sugirió a la empresa que dé garantías por escrito a los alcaldes de Vieques, Culebra y Cataño de que no se afectarán las operaciones porque una cosa es lo que puedan decir ellos de que los servicios no se van a afectar y otra cosa es lo que realmente pueda ocurrir estamos hablando de una banca rota estamos hablando de una insolvencia económica a solamente tres años de haber asumido el contrato a 23 años con más de 700 millones de dólares envueltos y esto señoras y señores es mucho dinero y es mucha la razón por la cual el gobierno de Puerto Rico se debe de preocupar con esta situación señoras y señores descarta la cancelación del contrato me imagino que por el momento vamos a ver qué ocurre en el camino tiene que darle garantía según el propio gobernador a los municipios de que el sistema de que el servicio no se verá interrumpido por otro lado educación y la oficina de gerencia y presupuesto se reunirán para analizar la disponibilidad de fondos y ajustar los salarios de los docentes entiéndase los maestros y maestras del sistema público de enseñanza bajo la ley de carrera magisterial educación y la oficina de gerencia están reuniéndose se reunirán para analizar la disponibilidad de 26 millones de dólares que estarán encaminando el retroactivo al 29 de febrero la secretaria Yanira Raíces se informó hoy que esta semana se reunirá con personal de la oficina de gerencia de permisos o gerencia y presupuesto más bien y con la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal con el fin de identificar eficiencias presupuestarias que le permitan cubrir la deuda que mantiene con maestros participantes del programa de carrera magisterial como les dije son 26 millones de dólares anuales en lo que incurriría el departamento de educación con esto de la carrera magisterial para hacer justicia por estos hombres y mujeres maestros y maestras que definitivamente están dando el pan de cada día el pan de la enseñanza a nuestros estudiantes del sistema público de enseñanza por otro lado finalmente por fin confirmado Nino Correa como comisionado de la oficina de manejo de emergencias estatal y administración de desastres el senado aprobó a viva voz hoy el nombramiento de Nino Correa Filomeno como comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres ante la consideración del cuerpo con la designación del señor Nino Correa como comisionado de manejo de emergencias y administración de desastres aquellos senadores y senadoras que estén a favor digan si preguntó la vicepresidenta del senado Mariali González Huertas si gritaron todos los senadores al unísono y es que no era para menos o sea no era para menos había que había que darle paso a ese nombramiento de Nino Correa demasiado tiempo demasiado tiempo esperando primero exigían un bachillerato luego una maestría y 20.000 trabas al funcionario uno de los más serios y capacitados que hay en el gobierno de Puerto Rico poniéndole 20.000 trabas para finalmente hoy hoy fue confirmado el comisionado de manejo de emergencias ya tenemos un comisionado en propiedad por otro lado ofrecen taller de empresarios o a empresarios del sur sobre la sensibilización hacia los empleados y clientes sordos ok la administración de rehabilitación vocacional en su centro de apoyo y modalidades de empleo se unieron al comité de patronos de la región sur entiéndase área de Ponce para brindarle a los empresarios de esta zona talleres e interactivos para sensibilizar hacia los empleados y hacia porque no hacia los clientes sordos el evento que será libre de costo tiene como objetivo promover la inclusión y la comunicación efectiva entre la comunidad sorda dicha capacitación representa una oportunidad invaluable para fortalecer la comunicación y fomentar un ambiente laboral y de atención al cliente incluso dijo el funcionario de rehabilitación vocacional señoras y señores muy buena noticia talleres para sensibilizar a las personas a los clientes a los empleados y a los clientes los empleados que bregan con el cliente que tiene algún problema de audición de esto es que se trata por otro lado y por último Amanda Serrano arranca la semana de su combate con una motivadora inyección de que se trata ahí la tienen está pompeada como dicen los jóvenes Amanda Serrano la puertorriqueña de Carolina Puerto Rico Amanda Serrano The Real Deal Serrano arrancó la semana de su combate con una inyección de motivación la siete veces campeona divisional y actual múltiple monarca del peso pluma acudió hoy junto a Jake Paul y los ejecutivos de la organización mundial de la salud a la develación del renovado gimnasio de boxeo del complejo deportivo Los Ángeles en Carolina allí Serrano también tuvo un emotivo encuentro y momento al contemplar otra gran obra artística del puertorriqueño Don Rims quien dedicó un nuevo mural a la peleadora que el sábado pondrá en la línea sus cuatro títulos mundiales frente a la alemana Nina Menke en el estelar evento que tendrá lugar en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ya eso es este sábado señoras y señores lo veíamos bien lejos pero ya es este sábado la renovación del gimnasio tuvo un valor ascendente a 50 mil dólares y estuvo a cargo de Serrano la fundación Boxing Bullies Jake Paul y la organización mundial de boxeo enhorabuena para nuestra campeona Amanda Serrano que verá pondrá en línea todo casi todos sus títulos contra esta peleadora alemana pero vamos a la nuestra definitivamente de eso no le debe caber duda a nadie vamos a nuestra Amanda Serrano en este evento del próximo sábado en el Choli en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot señoras y señores enhorabuena para nuestra Amanda Serrano a ustedes gracias por estar con nosotros siempre soy Junior Muñiz desde un rinconcito acá en Yauco Puerto Rico para el mundo estas son tus noticias hoy